Te has convertido en dueña de mi vida Tú eres la sangre que anda por mis venas Eres el aire que también respiro Siempre conmigo en las malas y buenas Eres mi sol de cada madrugada Eres la lluvia que me cae del cielo Luna y estrellas que alumbran mis noches Mi ángel de guarda cuando tengo miedo No alcanzaría todos los elogios Que se merece la mujer que quiero Por ella soy capaz de lo imposible Sencillamente por ella me muero Sencillamente por ella me muero Eres mi ayer, mi hoy y mi mañana De corazón de veras te confieso Que para mí no hay un amor tan grande Ni comparado con el universo No alcanzaría todos los elogios Que se merece la mujer que quiero Por ella soy capaz de lo imposible Sencillamente por ella me muero Sencillamente por ella me muero No alcanzaría todos los elogios No alcanzaría todos los elogios No alcanzaría todos los elogios Sencillamente por ella me muero Sencillamente por ella me muero Sencillamente por ella me muero Sencillamente por ella me muero